Ichigo, ¿dónde estás? ¿Y qué haces? Ichigo no llegó a casa anoche Cálmate, por favor Seguro está bien, volverá en un día o dos Como si no hubiera pasado nada ¿Cómo puedes estar tan calmada en un momento así? Tal vez lo secuestraron o tuvo un accidente O algo peor ¡Lo asesinaron! Rukia, ¿qué pasó? ¿Encontraste a mi hermano? Lo siento No lo encontré Entiendo ¿No? No detecto Ni rastro de su presión espiritual ¿Dónde fuiste, Ichigo? ¿Dónde estás? Ichigo ¿Cómo puedes hacer llorar a esta pequeña, Ichigo? ¿Qué mal hermano mayor resultaste ser? ¡Adiós! ¡Oh, no! I axé ¿Alguna sí? No detату